vivir con el descaro petro sin duda es el presidente del gobierno potencia pero no de la vida más bien del descaro columna de francisco santos se aprobó la reforma a la salud en la cámara apunta el contrato de burocracia como el mismo ministro de salud guillermo alfonso jaramillo confirmó de manera descarada hace unos días sin que pasara absolutamente nada dos ministros del gobierno uribe fueron a la cárcel por hacer lo mismo pero poco a poco este país se ha ido acostumbrando a vivir con el descaro como si esto fuera poco escuchar sus declaraciones sobre vacunas eso sí las únicas que le funcionan son las chinas que son las que menos ciencia tienen o sobre el manejo del cob y forman parte de ese descaro absoluto con el que se comportan los funcionarios del gobierno empezando por el mismo presidente habría que recordar la jaramillo su paso por la secretaría de salud de bogotá donde quebró a salud capital algo que va a pasar con todo el sistema de salud si no nos enfrentamos al debate en el senado con toda la presión posible hoy laura sarabia organiza reuniones con los empresarios más importantes de colombia y una gran parte de ellos acuden sin el menor cuestionamiento a lo que están avalando se les olvida de lo que está acusada esta señora no sólo de la financiación ilegal y por parte de narcos de la campaña eso ya lo habíamos vivido con samper quien por cierto hacía lo mismo sino de utilizar su poder para grabar e interceptar ilegalmente a mujeres humildes utilizar el palacio presidencial para interrogatorios ilegales y además formar parte de un proceso en el que hay un muerto un coronel de la seguridad presidencial que aparentemente se suicidó no me sorprendería volver a ver pronto a laura sarabia a su cargo del palacio aunque para el descarado presidente nombrarla en el dps no tiene problema el descaro del ministro de defensa reconocer sin problema alguno por debajo de cuerda y sin control legal que acordó un pequeño despeje con las par en el plateado cauca forma parte de ese descontrol que hoy hay en las fuerzas de seguridad del estado graban empleadas de servicio despejan espaldas del país se acuerdan un proceso de paz en el que aceptan que se siga secuestrando son unos pocos de los descaros que nos tenemos que aguantar en materia de seguridad no importa que las masacres y los asesinatos de líderes sociales aumenten y estén desbordados las ong de derechos humanos incluyendo la oficina de naciones unidas que maneja el tema guardan silencio o matizan sus declaraciones pues o forman parte del gobierno o reciben gran financiación del gobierno o ven al gobierno con buenos ojos todos ellos los colectivos las asociaciones las casas las corporaciones los centros y las comisiones de derechos humanos mostraron su verdadero rostro el de organización políticas de izquierda a las que poco les importan los derechos humanos si estos no benefician su agenda ideológica descarados que después con un gobierno distinto no vengan a abrir la boca con el tema de derechos humanos pues su credibilidad quedó en ceros a y ya va siendo hora de que cierren la oficina de derechos humanos de la onu en colombia pues como vemos sirve entre poco y nada descarados también y un descaro triple de petro de ricardo roa presidente de ecopetrol y del ministro de minas andrés camacho el máximo descaro no tiene petro el presidente del país potencia la vida que miente con descaro cuando le preguntaron en campaña si va a importar gas o petróleo de venezuela mintió al decir que no que no lo habría pensado y que nunca lo haría ese descaro es menor pues ya santos había dicho que los asesinos y criminales de guerra de las par no iban a ir al congreso y allá los vemos sentados dictando cátedra de moral y derechos humanos el descaro es que va a dubai y habla del calentamiento global como un profeta que hasta brutos actores gringos celebran pero se baja el avión y firmó un acuerdo para importar gas y petróleo de venezuela como si esa energía no fuera contaminante es más como si venezuela fuera un producto limpio y consciente cuando es todo lo contrario es el gran depredador del amazonas con el oro ilegal amparado por los mafiosos en el gobierno y además el destructor del golfo de maracaibo con toda la contaminación que haya llegado por las prácticas ilegales de pedevesa empresa con la que se firmó ese gran contrato roa y camacho actores menores pues obedecen órdenes como las callos pero también son unos descarados por su silencio de camacho quien fue parte de la lista de las far para el congreso y se quemó no me sorprende que actúe así además está en otra jugada mucho peor mucho más peligrosa y por ende mucho más descarada que merece toda una columna pero la verdad si espera erro a un manejo distinto de un negocio que puede afectar de manera grave la empresa que está a su cargo las finanzas del país y la política de cambio climático que tanto pregona su escalado jefe la política tiene siempre algo de cirismo algo de mentira y mucha manipulación pero un cinismo total una mentira permanente y una manipulación constante son algo sin precedentes en nuestro país petro sin duda es el presidente del gobierno potencia pero no es la vida más bien del descaro